Aaaaaaaa ¿Cómo? ¿Estás grabando? Está bien ¿Tienes que la vas a vibrar conmigo sin mí? ¿No creo yo porque no tienes nada que vivir? Estamos trabajando en el álbum Y estamos trabajando en el video Ya tenemos muchas chavas Nosotros ya por vernos Siguen comentando Siguen comentando desde MySpace Nos siguen hablando Muy buenas Tenemos muy buenas respuestas de toda la gente Y pues nada Estamos dando 100% de nosotros Trabajando a lo máximo Desvelándonos Ojalá puedan sentir lo que tratamos de transmitir en nuestras canciones Esto es zapatito Y entonces estamos haciendo una sesión de fotos Y este Estamos echándole ganas Primero que nada pues para todo Y este No, también para Sobre la revista que estamos haciendo Sobre la revista aquí en Houston Que vamos a hacer sobre Zapatito La historia de Zapatito Cómo está creciendo esta banda y todo Y este Y ahí le estamos echando ganas ahorita Pues como ven aquí atrás también Todos nuestros compañeros Con Jorge, Rodrigo Nuestro camarógrafo también que está ahí atrás Hemos estado ensayando muy fuerte los tres Hemos estado viendo, puliendo cada canción Para ver, para mostrar al público lo mejor que se pueda Un show Que pueda gustarle a la gente Y así mismo entretenerlos Y pues Esperemos que En los shows A la gente les agrada Y estamos trabajando muy duro para ellos No sigo contigo Pero sigo haciendo cool Tiene muchas sorpresas el día Bueno, en este mes En este mes En este mes Y en este año que viene Que ya está en proceso de todo En este año venimos con todo Bien machin Vamos a darle todo un fin 100% Zapatito Pisando la competencia Pisando la competencia No, toda esa gente que nos sigue Que dicen Ah, qué chido de Zapatito No, pues les damos las gracias Dedicado a la gente que nos ha seguido A las fans A los amigos A toda esa gente que nos ha apoyado Mil gracias Y Todo eso que Vamos a brindar este año Que vamos a mostrar Para todos ustedes Esperemos que les guste Y Y adelante Adiós Qué onda güey